Yo tío, puto Cardo, hermano, Insomnia Crew, CNTKFAM, una capelita para la gente de los hermanitos aquí con el ladrillo. Hablo de problemas, no de faltas en el básquet, arte abstracto busca CNTK en Tumblr, solo hardcore, pura presión, en una tarde petan 20 caps, pasan por delante de dos lecheras y que más les da de veras. Están pintando mierdas detrás de tus escaleras, mientras duermes o compones letras, cargolas de piedra en guerra, es la reacción explosiva que domina mi cabeza, cables echando chispas y turbinas dando vueltas, hostia el fumao como la suelta, ¿verdad? Dame una metralleta y mil zombies que seré leyenda, mucha más cultura que leyendo la prensa irreal, como aquella princesa, yala, yala, cocinando metas en una caravana, con mi hermano el argen intentando creer que no pasa nada. Son dos partes, me queda otra una. Y si nos ponemos noventero, no me entero de lo rápido que gira el minutero, ni titubeo, no te dejas de ver, no te andes con rodeo, que no se oye mejor, pero tampoco quiero serlo. Un canelo gordo como un canelón pa'l pecho, con mi cara de camionero insatisfecho, en tu cara ve, está todo el carrete desecho, a todos naipes le llega su gesto, lanza los naipes como gambito, si cago a bunga, Miguel Ángel lo somete al tiempo. Con un soplete soy Frank Castle, interrogándote y pirándose con su gteo negro, el carambit dando vueltas por el dedo, si te me pones pample y me quito el sextumencero. Hay muchos tipos bravos, malos, sin huevos, pero ya nos veremos, primo, ya nos veremos. Dejadme hueco, que me voy de todo y la dejo de tacón al delantero. Te quiero mucho, pero no nos adelantemos, porque mi agobio está en espacios abiertos, dan resurrección. Debilcar está lanzando rayos láser por los ojos, os lo advierto. Chacha de soja baja, el sodio es mi mar muerto. Somos animales y robots al mismo tiempo. Loco, loco, y son mi hermano.